Bueno si nos permiten tenemos una más que se llama por siempre digno y quiero salir esta noche Con el pensamiento que el Señor es digno de ser amado y servido por nosotros y la verdad Para nosotros es un honor servirle a ustedes con nuestra música y más importante servir a Dios Porque Él es el único que merece la gloria y la honra por siempre y por siempre Él es digno Amén 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 Solo tú, tu coronado más alto, no, mi salvación eres por siempre digno Dios. Mi corona traigo a ti, reinas por siempre, por siempre, mi corona traigo a ti, amores por siempre, por siempre, eres por siempre digno, te miras por siempre digno. Solo tú, tu coronado más alto, no, mi salvación eres por siempre digno Dios. Eres por siempre digno Dios. Eres por siempre, eres por siempre digno. Eres por siempre digno Dios. Solo tú, tu coronado más alto, no, mi salvación eres por siempre digno Dios. 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 Eres digno. Fuerte aplauso por el Señor. Eres digno. Eres digno. Amén. Amén. Dios lo bendiga mucho. Queremos abrazos. Queremos conocerlos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Muchas gracias.